minecraft es un juego que tiene más de 10 años pero que cada día nos sorprende más ya que hay un montón de cosas y curiosidades que a menos que seas un jugador veterano posiblemente no sepas hoy os traigo siete cosas que posiblemente no sabías de minecraft comencemos número 1 si das lingotes de hierro a un golem que está dañado este recupera su estado de salud número 2 como sabréis las esponjas mojadas se pueden secar dentro de un horno pero además una vez estas esponjas se secan el agua que está en la esponja mojada se puede recuperar si se coloca un cubo en la posición del fuego además esto es de forma infinita mientras tengas esponjas número 3 existen dos formas de apagar las hogueras una es lanzando un frasco con agua y otras dándole clic derecho con la pala número 4 como sabéis la comida se puede cocinar dentro de un horno pero también se puede cocinar haciéndole clic derecho en una hoguera y como veis se cocinará dos mil años más tarde una eternidad más tarde perfecto número 5 si encontráis la isla de las vacasetas tendréis comida ilimitada porque sólo tendréis que darle con un cuento vacío clic derecho y tendréis estofados infinitos 6 si nos ponemos en modo espectador y hacemos clic derecho en cualquier modo veremos la vista que tiene esto sería con el creeper y así se diría como se ve con el enderman interesante verdad número 7 si durante una tormenta lanzas un tridente con el encantamiento de conductividad a un creeper este se volverá un creeper cargado y si este creeper mata algún mob lo que conseguiremos será la cabeza de ese mob y este ha sido el vídeo si os ha gustado podéis dejar un buen like que no cuesta nada decirme si conocíais alguna de estas curiosidades de minecraft y si no es así pues también me lo decís en los comentarios recordad que podéis seguirme en mis redes sociales que tengo instagram que tengo twitter que tengo discord tengo tiktok tengo de todo papu y ahora os planteo un reto y es a ver si recordáis cómo se llaman los 2 creeper que aparece en el vídeo a ver quién quién ha estado alczynando aquí al vídeo y nada más un vídeo distinto de lo habitual pero espero que os haya gustado y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, chao 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 chao